¡Fuera gente, todo y jinete! ¡Ajúba, te da! ¡Viva la caramba! ¡Viva la caramba! ¡Viva la caramba! ¡Viva la caramba, mijo! Y ahí está la salida de este friando, puesto americano, que así le da la vuelta a la izquierda, sigue la juzgada, se quiere ir, aprienta, castiga abajo, sigue la pato y extra, en el secretario de Nazo, ahí está la, ¿por qué no le aplaude, perajo? Echelo a paso, sigue la pantalla, ahí está el muchacho, agárrense bolito, apriéntela, viejo. ¡Vamos a ver! Ahí le suelta el siguiente suspiro, que deja el cabezal, el brazo. Ahí está el M1, Rancho, la reina, va queriendo de brilla, ¡sí, señor! ¡Vamos a ver cuando cruce la pierna de triunfo! ¡Vamos a ver cuando cruce la pierna! ¡Vamos a ver cuando cruce la pierna!